el es que la policía está haciendo cunhuntas, nadie sabe nada. Bueno, más, ya, ya, ya. Ya vamos, más. ¡Venga! Madre, vea, usted llegó tarde y por su culpa perdimos buena planta. ¡Madre! Un momento. Un día en la tarde vimos una avioneta que venía como de allá, así cayendo, envuelta en llamas como un pájaro de fuego. ¡Pum! Y cayó aquí. ¿Cuál es la van entonces? Sí, Madre, que adentro venía un cargamento con varios kilos de cocaína. Dicen que todavía andan como 4 kilos perdidos y que están aquí en el barrio. ¡Pum! 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 Estúpido, Madre! ¡Lo van a matar! Tengo un plan. Confía en mí. ¡Pum! 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 Gracias por ver el video.